hola mi nombre es felipo valle y los quiero dejar invitados a esta nueva experiencia a través de youtube se trata del canal de la fundación telefónica al día un programa que va a recoger las principales actividades de la fundación telefónica tanto en santiago de chile como en las distintas ciudades de nuestro país tan solo tienes que recorrer este canal suscribirte y por supuesto disfrutar con todas las que vamos a hacer semana a semana los dejo invitados desde ya a poder participar de fundación telefónica al día